Música Al vago de Palestina, con un mensaje de amor, bajó el ángel del Señor a preguntarle a María si en nombre de Dios quería ser madre del Redentor. Música Dios te salve María, le dijo el ángel Gabriel, por salvar al hombre infiel, serás madre de Jesús, que brillarás con tu luz en la noche de Israel. Música Vendrá el Espíritu Santo, su gran luz te cubrirá, y en adelante serás la madre del Dios visible, porque nada es imposible a su eterna majestad. Música Y mientras corría el tiempo conforme al divino plan, fue la Virgen con afán a visitar a Isabel, que según dijo Gabriel, sería la madre de Juan. Al saludarla a su prima, le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y ella dijo en alta voz, bendito más bien mi Dios, que armó, que amó nuestros padeceres. Mientras María y José marchan con un rumbo fijo, en busca de algún refugio en donde nazca su hijo. Música En el pueblo de Belén, todo era fiesta y amor, no esperaba en esa noche el milagro del Señor. Música Llegó el tiempo sagrado en que Dios debía venir, Él para su influir, mandó a empadronar a todos, y así a Belén de este modo, José y María han de ir. Llegaron a la ciudad con los últimos destellos, para tomar un resuello golpearon puertas y hogares, pero en todos los lugares no tenían lugar para ellos. Música Y sus hermanos los hombres le negaron sus umbrales, Él vino a curar sus males, y tuvo como un mendigo que limosnear un abrigo a una cueva de animales. Música Y llegó el tiempo de Dios para bien de los mortales, como Pimpollo que sale, como Pimpollo que sale, floreció el divino niño, y la Virgen con cariño lo envolvió con sus pañales. Música Velando a algunos pastores, su majada en derredor, los envolvió un resplandor de un ángel que les decía, no teman, hoy es el día que ha nacido el Salvador. Los pastores van llegando cargados con sus ofrendas, todos por distintas sendas sin distinción de fronteras, se acercan a la tapera con crías, cueros y granos. Música La música ya se escucha en esta noche estrellada, música para ser bailada, y ya lo hacen los pastores con sus trajes de colores, homenajeando a Jesús. Música Siguen las danzas alegres por todo el mundo bailadas, personas maravilladas se acercan hasta este niño a demostrar su cariño con sus ofrendas variadas. Música Música Se ha producido el milagro, ha nacido el Redentor, todas a su alrededor se esmeran con homenajes y las luces de sus trajes brillan con todo fulgor. Música La Virgen toma a su niño y lo mira con ternura mientras brotan con dulzura las notas de una canción que vienen del corazón a dormir a la criatura. Música Después que los presentaron al templo según las leyes, de lejos vinieron reyes de una estrella conducidos para adorar al Dios nacido en un pesebre de huellas. Música Cuando se paró la estrella en la casa del Señor entraron al interior a darle de sus petacas el perfume de la albahaca con el oro de su amor. Música Yo le dejo mi guitarra rebalsando los sonidos el niño ya se ha dormido con las notas de su canto dejá que me acerque un tanto a escucharle los latidos. Música Música Noche de paz Noche de paz Noche de amor No nos duerme en el redor No te muñe en el redor No te muñe en el redor No te muñe en el redor Y ya hay la estrella de tu paz Noche de paz, noche de amor Todo de repente, de nuevo Solo verán en la oscuridad Los pastores que la tierra apuestan Y la estrella de tu paz Y la estrella de tu paz Hola, buenas noches a todos Hermosa la representación del pesebre viviente y justamente la idea de San Francisco de Asís Cuando él pensó en el pesebre Deja que nosotros pudiéramos ver Las figuras del pesebre, los personajes E identificarnos con ellos Y por eso en esta noche Brevemente quiero que nos llevemos De todo lo que hemos visto Pero sobre todo que nos llevemos En el corazón de cada uno de nosotros Para seguir reflexionando estas tres imágenes En primer lugar, la imagen de la madre con el hijo Es decir, de María con el niño Jesús En este año tan especial que estamos terminando Donde se debatió mucho sobre el valor de la vida Bueno, justamente en celebrar la Navidad Nos habla de ese valor de la vida Las dos vidas son importantes La vida de la madre y la vida del hijo Por eso, este domingo 23 Ya el último domingo de Arviendo Las invito E invito a aquellos que tengan conocidas O familiares que estén embayazadas Invitarlas para ir a las misas Donde voy a dar la bendición A las mamás y a ese niño que traen en su vientre Para que tengan un feliz embayazo Un embayazo tranquilo Un feliz parto Y puedan alegrarse con el nacimiento de su hijo Agradecer entonces en esta imagen La imagen de María con el niño A todas las madres de nuestra comunidad Que con mucho esfuerzo Crian a sus hijos, educan a sus hijos En segundo lugar, la otra imagen Es la imagen de la familia De María, José y Jesús Los padres con su hijo Y lo necesario que es Para nuestra formación humana Para nuestra formación espiritual Y también hasta Para nuestra formación cívica La familia Que el Señor esté con ustedes Que descienda sobre cada uno de ustedes Los acompañe Los proteja siempre La bendición de Dios Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Y una muy feliz Navidad Para todos ustedes Feliz Navidad querido Maimú Feliz Navidad también le desea Al Intendente A todos Que aquí compartió Este hermoso pesebre Realizado por la comunidad Gracias Gracias, Jardín Estrellita Gracias, Jardín Estrellita Gracias, Centro de Día Gracias, Jardín Presbiter A Mauro Golé Gracias, Sociedad Italiana Con su grupo de danza Gracias, el grupo de danza Sálavis Y gracias, el Centro Vasco A la Itazuna Gracias, Opi Por siempre ser el pastor A quien nos prestó la oveja A la tejedora A Carolina A las pastoras A María Gracia En su rol de Santa Isabel Gracias a todos Y Feliz Navidad